Dos años tuvimos para intentar pensar o venir con teorías o sacar como algo que nos dijera cómo se iba a situar el próximo proyecto de Blackpink, o sea en mi puta vida en dos años se me vino a la cabeza Bornpink, güey, es que suena, o sea suena majestuoso, suena colosal suena que va a ser el mejor puto álbum del año, es mucho decir porque ni siquiera he escuchado el teaser pero güey es Blackpink, o sea estamos muy acostumbrados a calidad, o sea en primer nivel en cuanto a calidad estamos acostumbrados a que nos siguen con el hocico sin saber qué chingados decir estoy emocionado, estoy cagándome, o sea puta madre, dos años sin decir un carajo y en tres días nos lanzan dos cosas, güey, no me quiero acostumbrar porque sé que la cruda emocional después de esto va a estar culera, pero sí, esto es Bornpink, güey es que suena como suena, Bornpink, chinga tu madre, qué hermosura Announcement trailer, tenemos un pequeño teaser, espero, un pequeño de cómo va a sonar este pedo perdónenme que estoy hablando con los amigos de estos, son 30 segundos yo vamos a hablar una vez, chinga su madre, ya, 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 ya hablé un chingo güey es que incluso esas, o sea, son pendejas texturas rosas y me estoy cagando escucharon esas voces en el fondo, yo se hacía canción en agosto, álbum en septiembre y tour en octubre, verdad, chinga tu madre otra vez, güey ay, le match 3 turbo, chinga tu madre, ponme la canción muchos comerciales güey, o sea, antes ponían un comercial, dos comerciales, está bien ahorita ponen tres, es como chinga tu madre lo único que quiero es ver otra vez el video que estaba viendo, hijo de la cola qué puto enojo, güey, ya a ver otra vez, otra vez, regresamos en grande o sea, es lo que estoy diciendo, como estoy emocionado por pendejos colorcitos rosas, güey o sea, ya sabemos que tiene rosa todo pero es que no mames suena mucho a pretty savage o la lisa pero es un sonido que es muy suyo, o sea y luego la bota la voz blackpink, ¿no? güey, no mames born pink chinga tu madre, qué nombre, güey es que, o sea, no se nos puta madre estoy emocionado, estoy cagando lo voy a ver otra vez, no, dale, verga y lo van a ver conmigo última vez, ya, lo prometo esa progresión rotita no mames, todo, o sea estoy chupándole los huevos al video pero es que es una joya, son 30 segundos hermosos y yo ya no puedo aguantar para escuchar algo de born pink estamos ya nada de agosto o sea, estamos prácticamente a la vuelta de la esquina mañana ya es agosto entonces, pues ya, ya, ya tocaba güey, qué hermosura no mames, qué belleza pero bueno, no queda ser este video más largo de lo que ya es 4 minutos y cacho segundos entonces, les agradezco por estar aquí gracias por estarme diciendo que reaccionara porque si no hubiera visto los mensajes no me habría dado cuenta por lo general el domingo no checo nada del teléfono y no cheque las notificaciones entonces, este, gracias a todos ustedes estoy cagando, evidentemente o sea, estoy emocionado muy emocionado probablemente más emocionado que cuando fue The Album ya las quiero de regreso las necesito en mi vida ya quiero la canción ya pero bueno, vamos a esperar un poquito más porque entonces, pues todo es mi parte cuando un beso un abrazo, un chingo, un chingo feliz fin de semana y no vemos chico ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.